TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Nuestros abuelos nos enseñaron que la mejor herencia es la educación. Nuestros jóvenes ya no tendrán que dejar Casanare para su formación profesional. Hoy en Agua Azul firmamos convenio tripartita de Universidad Pública UPTC en Casanare entre la cobernación de Casanare, Alcaldía de Agua Azul y la UPTC para hacer realidad la Universidad Superior a Bajo Costo en Casanare. Recordemos que la educación es el principal motor para un desarrollo con paso firme. Alirio Barrera, gobernador. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social.